si las manualidades son lo tuyo entonces por qué no sacarle provecho y ganar dinero con ello una buena opción es comenzar un negocio de bisutería y una de sus grandes ventajas es que no necesitas mucha inversión y por el contrario las ganancias son altas sólo necesitas un poco de tiempo y mucha creatividad e ingenio son productos artesanales que le dan un valor especial a cada pieza te mostraré algunos consejos como dónde comprar tus materiales cómo poner precio a tus piezas que necesitas para poner tu negocio y cómo venderlas así que acompáñame en el siguiente vídeo comenzamos hola hola gracias por acompañarme en un nuevo vídeo de imagina negocio en este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero trabajar en casa o iniciar tu pequeño negocio pero si quieres aún más ideas síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web también si así lo deseas puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias eres parte importante de imagina negocio y juntos aprendemos todos los días la bisutería es el diseño de productos artesanales como collares pulseras y aretes es todo un arte que puede sacar tu talento y creatividad tus habilidades manuales son puestas a prueba con esta labor y es una excelente opción para más de casa o cualquier persona que quiera comenzar un negocio desde el hogar ya sea medio tiempo fines de semana o a tiempo completo el negocio de bisutería se ha extendido y hecho popular debido a la gran demanda que existe en el mercado y los datos apuntan a que irá incrementando de forma contundente durante los próximos años así que definitivamente es un buen negocio para generar ingresos desde la comodidad de tu casa pero no solo debes hacer las piezas y comenzar a ganar dinero para empezar tu negocio necesitas ofrecer productos únicos competitivos de moda y de buena calidad la bisutería te puede permitir iniciar ese pequeño negocio que te genere un útil ingreso extra y poco a poco puede ser tu principal fuente de ingresos por eso te muestro a continuación algunos consejos que te ayudarán a iniciar con el pie derecho número uno el elabora tu plan de negocio como siempre lo primero es elaborar tu plan que es una guía donde pondrás toda la visión de tu negocio objetivos un estudio de mercado el presupuesto con el que cuentas y materiales o equipo que necesitas y una idea de cómo quieres ver tu negocio a corto y largo plazo entre otras cosas número 2 qué productos venderás debes analizar cuáles serán los productos que vas a fabricar y vender ya sea bisutería artesanal o con piedras finas los materiales que necesitas y los productos que vas a elaborar como pulseras collares aretes dije etcétera pero cualquiera que sea recuerda ofrecer calidad productos originales y únicos que estén de moda y que puedas ofrecer a precios accesibles número 3 cuál es tu presupuesto este negocio no necesita mucha inversión pero debes conocer cuál sería tu capital inicial ya que no sólo necesitas materiales también algunas herramientas para elaborar más fácilmente tus creaciones como pinzas tijeras alicates pinzas de punta etcétera en mercado libre puedes encontrar los kits completos número 4 quiénes serán tus clientes las mujeres son tu principal objetivo pero debes conocer el rango de edad que manejarás para vender tus productos ya sean jóvenes o personas adultas al mismo tiempo debes conocer sus gustos lo que está de moda y su poder adquisitivo recuerda que tu ingenio y creatividad son parte fundamental para elaborar tus creaciones también toma en cuenta que tus clientes pueden ser tiendas de accesorios mayoristas distribuidores tiendas de ropa etcétera número 5 busca tus proveedores necesitas hacer tu primera inversión en un poco de material y herramientas para fabricar tus propios accesorios de bisutería desde pedrería cristales cuentas de plástico o madera broches base para anillos alambre y los entre una infinidad de productos más en mercado libre y grupos de venta de facebook puedes encontrar el kit completo y herramientas para que inicies con lo básico lo demás depende de tu habilidad para hacer cosas únicas número 6 cómo fijar tus precios una de las preguntas que siempre me envían es cómo ponerle precio a mis productos ya la he respondido en varios vídeos y aquí nuevamente te enseño cómo hacerlo básicamente existen dos formas la primera es analizar el mercado y a tus competidores observa cuál es el precio de productos similares a los tuyos y así puedes tener una idea más clara la segunda es calcular el precio de cada producto para esto necesita sumar el costo de los materiales tu tiempo y el valor de tu mano de obra y después debes agregar el beneficio que deseas que va desde el 50 hasta el 100% como ejemplo si en una pieza gastaste 4 dólares al aumentar tu beneficio puedes venderla en 6 u 8 dólares y con este último ganar un 100% también debes conocer cuál es tu público si son personas de clase media utiliza materiales más lujosos y podrás cobrar un precio más alto si tus clientes son de bajos ingresos establece precios acorde a sus posibilidades y claro está utilizando materiales más económicos o elaborando piezas más sencillas número 7 dónde vender tus creaciones actualmente hay más formas de vender tu bisutería ya sea en tu tienda online en tus redes sociales en marketplace o con amigos conocidos y familiares usando whatsapp facebook e instagram son perfectos para vender en línea necesitas una buena estrategia de marketing para tener ventas constantes recuerda que el fin de año es la mejor época para comenzar este negocio también puedes comenzar tu tienda física puedes rentar un pequeño local en alguna zona concurrida por visitantes o turistas o implementar un pequeño kiosco en centros comerciales plazas parques tianguis culturales o en alguna tienda de ropa analiza las opciones y escoge la más adecuada a tu presupuesto número 8 aprende a hacer tu bisutería si ya cuentas con conocimientos al respecto ya tienes un paso adelante y todo será más fácil pero si no es así no hay problema en internet y aquí mismo en youtube encuentras muchos tutoriales que te guiarán paso a paso y seguramente aprenderás en poco tiempo posteriormente dominada la técnica podrás hacer accesorios únicos que salgan de tu creatividad la número 9 dos formas para iniciar puedes comenzar de dos formas ya sea como fabricante y distribuidor de mayoreo o bien como vendedor al cliente final en el primero te encargas de la elaboración artesanal de las piezas y las comercializas en tiendas y pequeños negocios al mayoreo regularmente la ganancia es del 40 al 50 por ciento y en la segunda opción fábrica las piezas y las vendes directamente al consumidor obteniendo ganancias hasta del 100 por ciento o más puedes hacer un catálogo con todas tus creaciones número 10 las ganancias este tipo de productos pueden darte ganancias desde un 50 hasta un 200 por ciento esto es porque los costos de las piezas son realmente bajos y por la gran demanda que de ellos existe para un ejemplo si una pieza tiene un costo de producción de un dólar puedes comercializarla en dos o tres dólares y de hecho si vendes en una zona exclusiva o plaza comercial su costo puede elevarse a 5 o 7 dólares o incluso más al emprender un negocio se pueden presentar muchos retos y adversidades sin embargo al estar este en constante crecimiento y que no requiere de capacitación especializada te proporciona una libertad financiera amplia para realizar las actividades que más te gustan aunque necesitas dedicar tiempo y esfuerzo al inicio pero una vez establecido tienes más tiempo disponible mientras tus ventas aumentan como en todo negocio es muy importante que tenga siempre en mente la importancia de las ventas vender debe ser tu prioridad y tu principal objetivo asegúrate de elaborar piezas de buen gusto que sean de moda y con precios accesibles esto te asegura más clientes y por consiguiente más ganancias y recuerda la confianza en ti mismo es el primer secreto del éxito espero que este vídeo te sea de ayuda y que muy pronto puedas generar ingresos te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo nos vemos muy pronto en otro vídeo de imagina negocio ¡Chau!